Hola que tal soy Dani Aragón desde Musicaliza y hoy quiero explicarte pues algunas maneras de crear contenido en tu canal de youtube porque es la pregunta del millón y además me escribís muchísimo por los diferentes vehículos que aporto vía email comentario espero un momento que voy a apagar la música que después youtube me penaliza pues a través de comentarios en twitter etcétera etcétera sobre cómo se puede generar contenido siendo artista aparte de subir tus vídeos oficiales pues aquí he sacado este pequeño tutorial para facilitarte el camino en este sentido todo lo que aquí te voy a aportar van a ser especies de listas que tendrás que crear en diferentes listas en tu canal de youtube la primera lista que te recomiendo es la obvia que sean vídeos musicales tus vídeos oficiales dependiendo de lo que tengas pues la lista será más atractiva o menos pero evidentemente hay que segmentar tu canal de youtube para que el ojo del espectador identifique cierto atractivo y tenga la curiosidad por saber mucho más en esto bueno pues no tiene tampoco mucho que explicar tus vídeos oficiales lo integras en esta lista que podría llamar vídeos oficiales vale la lista número 2 que te recomiendo mi trabajo paso a paso ya esto también le puedes llamar como tú creas conveniente en esta lista vas a integrar pues todos esos vídeos donde tú aportes valor sobre diferentes puntos de tu trayectoria profesional por ejemplo está grabando un vídeo clip pues grabas un vídeo y le explicas al espectador al fan todo aquello que ellos no saben que no ven pues que se cuece detrás de toda una grabación el factor humano mete a alguien de ese equipo de producción que te explique por qué ha elegido ese escenario etcétera etcétera es importante que llegues más allá de de lo habitual no en este caso también tienes que hacer un ejercicio reflexivo y preguntarte qué es lo que suscita interés en la cabeza de un seguidor pues todo eso lo puedes meter en esta lista donde cuentes los diferentes pasos que das en cada uno de tus puntos de tu estrategia musical la lista número 3 tienen que ser vídeos que se graben desde un único escenario en este caso desde el estudio de grabación o desde desde el estudio de tu casa porque allí como artista seguro que echas muchísimo de tu tiempo vale ahí pues puedes tocar fragmentos de canciones puedes hacer un vídeo y expliques cómo estás componiendo preparando tu nuevo trabajo el enfoque que le estás dando puedes hacer algo con músicos etcétera etcétera pero cuyo escenario unificado sea el estudio de grabación la lista número 4 es lo mismo que la anterior pero en este caso desde el exterior y ahí es muy importante se han popularizado se han compartido muchísimos vídeos cantando desde el metro vale pues esto traslado al exterior o sea qué tipo de escenario podría buscar para que el vídeo que yo grabe en ese escenario tenga viralidad recorrido y aceptación con el público un vídeo subido en una crúa a 80 metros de altura va a tener mucha más visibilidad que un vídeo grabado sentado en un banco de la calle cualquiera con esto lo que te quiero decir es que en youtube todo lo que sea suscitar curiosidad va a despertar muchísimo más interés y va a aumentar las reproducciones de tus vídeos por lo tanto este aspecto lo tendrás que tener en cuenta porque es sumamente importante para conseguir que la gente haga clic en un alto porcentaje la lista número 5 son mis tesoros no en este caso lo que te recomiendo es que cojas todas aquellas canciones con las que te identificas muchísimo que han significado parte de tu de tu de tu vida de tu carrera musical y hagas covers vale lo traslades lo llevas a tu terreno de una manera muy sencilla pero siempre y cuando lo defiendas bien y logres emocionar vale aquí en esta lista vamos a concentrar los covers versiones interpretadas por ti como artista de aquellas canciones con las que te has educado musicalmente hablando porque la persona que te descubra también querrá saber querrá saber cuáles son tus gustos o los temas más influyentes en tu vida y en tu carrera la lista número 6 las entrevistas y empieza ya a tener repercusión mediática todas aquellas entrevistas que te hagan en diferentes medios y la puedes grabar con cualquier smartphone la puede subir editada a tu canal y aquí concentras todo eso porque va a aportar mucho valor y credibilidad a tu proyecto musical y por último mis experiencias como me encanta hablar de experiencias las experiencias forman parte esencial en todo este entramado para que la promoción independiente sin coste de un producto musical tenga sentido y tenga éxito por lo tanto hay muchísimos tipos de experiencias como por ejemplo puede ser un encuentro digital con oyentes que la puedes grabar un hangout o un concierto en casa de un fan porque hayas hecho un concurso en twitter etcétera etcétera todo eso que puedas reflejar y grabar con una cámara para para que esas emociones vividas se transmita a través de tu canal pues van a aportarte muchísimo valor vale y espero que estás estos siete consejos te hayan aportado también a ti muchísimo valor y a mí muchísima fuerza para seguir contándote y poniéndote en bandeja ideas que pasan por mi mente en musicaliza puntocom nos seguimos entendiendo como siempre muchas gracias adiós ah 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 ah